uno no cree que nada o sea que prácticamente nos vamos a tomar dos horas para comer y solo en uno por eso, o sea, donde nos quedemos donde nos quedemos, entramos a las 12 en punto empezamos a comer, 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 comer terminamos de comer descansamos una hora y seguimos comiendo otra media hora que pensamiento la de nosotros es lo malo que ella aquí está buena para echarse un sueño de verdad la centero hay uno de estos en los chorros va para nosotros esto está bueno así como para el de la Gladys para que la Gladys se descanse es que yo me cuento y me duermo me va a dar hueva y mejor no pero si está bien chivo chivísimo, diría yo mire, esto nos ha sido así en la sequía, mire nosotros solo decimos, mire uno de estos y nunca ya imagino ustedes si supieran esto, cuánto costaría uno de estos yo estaba pensando que solo en ese tronco de madera es carísimo, por cierto que a veces pasamos preguntando por unos bancos así de madera 500 dólares, 700, 800 decimos aquí no hemos gozado aquí no hemos gozado sí, de allá veníamos del chocolate las 10 dijiste, quédame todavía no todos podemos hacer chocolate yo ya me había alegrado ya casi iban a hacer las 10 ya me había alegrado hija que ya íbamos a comer no, usted cree que no yo ya esperando que pasen los guaranos hasta quedó la cámara es que usted nos prometió a llevar de qué? a las 12 le dijeron la comida el taller de coco uy, qué feo ese es el taller de coco se ve como si llegue fuera de arriba como que una movistad hola, bueno, aquí hacen coco así es el taller de coco ah, pero aquí hacen las cosas de coco, figuras después hay un ventilador palabras que me llamaba papá qué amiguito te parece con la mona, fíjese cositas como, toda negra mire pues es como la gemela de la mona imagínese que le hablara hola, hola mi buena ¿tiene poca? palabras que así le hablarán sí, saludada ¿sabes? ¿sabes por qué a mí no me gusta ver la cosa como aquí? ni menos peluche porque te la clavas después no, es que lo que pasa es que ¿sabes qué? me imagino que como yo lo estoy viendo yo ya me estoy viendo entonces siento como que me hace un rey empieza tu imaginación aquí está un restaurante ruta del río restaurante la laguna salida de río salida de ríos ruta de río y los jaguars ya perdimos bueno, busquemos sigamos buscando y todos modos tenemos mucho que recorrer todavía no, sí es que no se parece igual al otro porque el otro venía unido a caminar en un pasillo así como esto y le ofrecían de que se podía tomar fotos con los delfines y cosas así ¿se acuerdan? es que más allá hay vaya, vaya, vaya otra caverna ahí es donde venimos del ruto mire grandes pueblos vamos para abajo aquí está otra vamos para abajo este es el lugar de los puma supuestamente ¿cuál? aquí 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 abajo aquí 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 pero si están aquí este es por eso tienen el río ahí para que no se pasen un poquito niños, jaguares están por ahí démos la vuelta y lo vamos a ver solo ya se pasa el puente démos la vuelta no hay no hay porque los andan nos dijeron ahorita que están remodelando o limpiando y se lo llevaron pero allá sí están los agüeres allá está una gracias, gracias allá está un gran pumón ven ya está un gran pumón echado como la mona negro negro allá está es puma los aguares son como tigreados no hay pumas allá están los aguares donde está una pantera pues él este es una así estaba Belice de alto más alto va algo así no estaba un poquito más alto estaba más alto de aquí de donde estaban las manos pero para tirarse que hubiera una gran pozota ahí va pero este es un buen puente mira bien hecho no como de allá y se tira y se salta se puede matar es un lino gatito es un gatito negrito kirikiri kirikiri es un gatito gatito un poco para mí para mí es un gatito gato si para mí es como los niños pero en versión gato negro no no hola para hacer todo esto y una cascada de allá hasta acá prácticamente no tienen que ver más mire como me ve tiene las manchas también o sea que es mixtado o puma con con jaguar como gato grande y yo les he dicho esto más que nunca han visto es que se está bien bien cachetón bien gordo, se mira se mira bien gordo hay así mamá, pero no, pero nada no se mira nada no se mira nada se dejaron pasar por esa cascada fue la riega porque fueron claros y dijeron que no hay de un solo, que está todo roto y al final dicen que están remodelando nuestra casa volvemos pronto igual hay varios sitios que está cerrado y allí con ese monte si viven ellos si es como para que se sientan en casa ellos si están ellos allí como hacen para bajarse ¿quiénes? los pumas? no, las personas no ellos, no creo que se bajen que dice jaguar pum el felino es grande de américa el felino es grande de américa aislado y el puma el felino mayor destruido en el mundo vaya vez que son diferentes es un ágil depredador que casa de día y de noche se comunican entre ellos trepador no del predador hija ¿a donde dice? trepador es como vos trepadora casa de día o de noche se comunican entre ellos a través de si gracias por la información los ronroneos son como vibraciones vibraciones como vibraciones entre ellos ajá mire que chivo es mirar de aquí es gran cascadome es que si tiene es que si tiene esta bonito cuantos millones para hacer todo esto imagínese que si tuviera un parque así usted mas si 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 ahorita le están sacando provecho ajá imagínese que si usted con la sequía la sequía ahorita está digamos que Virgen ajá virgen le estaba poniendo esto lo otro y un par de años puede ser como un tipo parque así o más grande como un parque temático hola consigue la pala le puedo hacer un canal igual que ese ajá ya veo que la ruina como una vieja a esta foto se le recibo ya veo que tu día donde estaba el río río frío río oiga las loras y miedo le tiene hola niño si esta gordita va a comerla va a comerla y los otros no yo pensé que lo había sentido y no se cae que como asobaco ah tufos de alguien de la seda o algo así no me apesta me quema tu veras que vamos a andar con tufos asobaco ahora ahí andan andan pájaros allí en medio unos pájaros negros andan ahí ahí con andanarita y esa es la que la confundieron que ah se va a creer que un pajarito así son los chiquitos ya sabe no pero que estaba detrás del mastocho ya la movió ah pero diste allá bueno allá está echado dijiste vos no digo está echado debajo de un palo de un árbol hubiera dicho allá se mueve algo hubiera sido diferente se siente un poquito más fresco si no te hayas echado ruta del río ruta del río dice va para acá cuál mariposario ajá mariposario está lejos estamos del mariposario de las mariposas el labiario tendríamos que ir a dónde estamos nosotros allí donde usted está aquí ya nos alejamos del labiario ah pues tenemos que y el mariposario para dónde está mariposario ahí está busque un montón de maripositas ahí junto con el labiario entonces tendríamos que caminar para dónde cuando ya tendríamos que regresarnos por este camino no porque no para acá no porque el puente es este ah sí es cierto tendríamos que irnos para acá aquí ve y luego regresar allá a la ruta maya y cruzarlo estaba por donde andábamos nosotros estábamos esa es la capilla que estaba allí donde salimos este es el cementerio vaya y salimos por este lado pero como aquí llegamos ven aquí porque aquí tomate la foto y nos venimos para acá y pasamos por este volado tenemos que regresar por donde estaba la muchacha de los cocos y aquí estábamos nosotros parados y por aquí lo vamos a buscar porque si no lo vamos a dejar vamos vamos hasta llegar a mariposario misión si esto hemos tenido toda la mañana tanto de comer hay que sacar el lucro todo este pues si cabal lo malo es que como dijo nano que hubieran bicicleta para andar caminada aquí en bicicletita banano porque no palabra que aquí todos los que vienen que le sacan el lucro men ya con la lengua de afuera no no ya hubiera quedado tirada por ahí la helada para mí que no 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 toda la gente lo camina completo creo que no creo ya los que están señores no creo que lo caminen ya los únicos que lo deben de caminar todo completo no son los trabajadores no porque conocen este gran laberinto vamos yo quiero ver por qué nano se va a sentir en casa ahí ay qué lindo pero está bonito pero yo pensé que iba a ser más de aventura yo pensé que más de aventura también ya en Cheja ya nomás llegamos empezamos con la foto nos fuimos a cambiar aquí empezamos con la foto también sí así de todo y luego fuimos a varios lugares pero si no hay nadie de la aldea de dónde están los huecos de las cosas mariposas como para venir con niños sí como algo familiar bueno nos andamos conociendo muchas nos andamos conociendo y por lo menos ya vamos a decir anduvimos ya nadie nos va a dar paz es cierto imagínese yo voy a ir a la aldea donde mis amigos cuáles amigos pero yo voy a ir a donde la gente y les digan yo voy a ir a filo sí cabal hay un mariposario no no mariposario sí para allá ahí para la entrada aquí para adentro aquí dice ah hierve hay entrada pues ah sí no 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 vamos a pasar una cortina guau una cortina de pizza para como arroz que linda como en una cov uuuh uuuh que me ha llorado esta es la salida opcional del río subterráneo No, no queremos salir. Llegamos a Mariposa.